El día de hoy les voy a compartir el tema de nutrición y alimentación en el embarazo porque es importante alimentarnos bien durante esta etapa por dos sencillas razones para que el proceso se lleve de manera adecuada para la mamá que sea un proceso llevadero y además para que el bebé se desarrolle de manera adecuada Un punto importante es cuidar mucho el aumento de peso Debemos de saber que contamos con tablas de la OMS y nos dice que si la mamá empieza con bajo peso, normo peso hay un rango de aumento de peso y si la mamá tiene sobrepeso u obesidad son menos los kilogramos que hay que subir pero aún así se habla de un aumento Aquí lo importante es lo que debemos de comer en un inicio es normal en el primer trimestre no porque estamos embarazadas desde un inicio debemos comer mucho o por dos como luego dicen y ya en el segundo y el tercer trimestre se habla de un aumento de energía, de calorías como lo manejamos las nutriólogas pero es un aproximado de 250 calorías en el segundo trimestre y en el tercer trimestre 500 calorías que no es tan significativo como para comer por dos ¿Cuáles son los nutrimentos que debemos de cuidar en esta etapa? El ya conocido ácido fólico que lo debemos de suplementar desde tres meses antes de la concepción y durante todo el embarazo y además del suplemento pues adquirirlo en alimentos como son los vegetales de hoja verde como las espinacas, las acelgas, los berros, los quelites, etc. y los alimentos de origen animal como carnes rojas, huevo, etc. Otro nutrimento que debemos cuidar es el calcio el calcio pues sabemos que lo contienen los lácteos y sus derivados a veces en el proceso de embarazo luego les provocan acidez o no los toleran entonces hay más opciones de calcio como son el amaranto, las sardinas, las tortillas porque por medio del proceso de nixtamalización le agregan cal entonces aumenta la cantidad de calcio la vitamina D para asegurar la absorción del calcio nada más aquí es importante pues no abusar de ella no es necesario suplementarla puede ser con los alimentos de origen animal y además la exposición al sol un punto importante es revisar mucho la tolerancia de los alimentos porque se habla de una dieta adecuada para esta etapa pero cambia totalmente el apetito de la mamá a veces hay problemas de náusea y vómito durante el primer trimestre entonces tenemos que prestar atención a estos puntos según nos vaya indicando la mamá al final qué es lo más importante alimentarnos correctamente sí cuidar el peso pero que no se vuelva obsesivo porque luego hay mamás que se cuidan tanto que quieren comer menos y pues hay que saber que el embarazo no es un momento para restringirse de alimentos sino comer correctamente lo ideal es acudir a consulta para allá conociendo a las mamás sus necesidades su semana de gestación se puede elaborar el plan de alimentación más adecuado y se puede ir trabajando a la par durante todo el embarazo estamos actualmente aquí en la clínica universitaria tenemos el servicio de nutrición en las mañanas y en las tardes